Están escuchando una estación afiliada al sistema informativo de radios y medios virtuales de América en Conexión Mundial. www.clasicaradio.com El uniforme policial, armados de forma real, con licencia para matar. ¡Gracias! 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 Hola, bonita tarde para todos y todas. Nada, pues, bienvenidos otra vez a este espacio de Conversa, al programa de nuestras voces desde el Borde Sur, una apuesta del Museo de la Ciudad Autoconstruida, por construir espacios de conversación del territorio. Mi nombre es Juliette, soy parte del equipo de comunicaciones del MSA Y pues hoy estoy muy feliz, digamos, de tenerles aquí Si quieren, antes de abrir la conversa Me voy a permitir leer una cosita pequeña Y es porque estamos, digamos, como su merced saben, en época electoral Y claro, el museo hace parte del IDPC, del Instituto de Patrimonio y Cultura Entonces tenemos que hacer algunas aclaraciones A partir de la medida, entra en vigor la ley de garantías Es obligación, a partir de este momento, leer lo siguiente De conformidad con lo establecido en la ley 996 de 2005 Y el capítulo único del título 14 del Código Penal Delitos contra los mecanismos de participación democrática Solicitamos a las organizaciones y asistentes a este encuentro Indicar si se encuentra presente algún candidato a las elecciones de autoridades locales Gobernaciones, acadías, asambleas, departamentales, consejos municipales o distritales Juntas administradoras locales o voceros de los candidatos El Instituto de Patrimonio y Cultura dejas presa constancia de no haber invitado ningún aspirante O candidato a este ejercicio De cumplir con lo estipulado en el artículo 38 de la ley 996 de 2005 Y de no permitir ninguna actividad política en esta sesión Igualmente, reiteramos a los asistentes que si alguien en esta condición Debe proceder a retirarse de este espacio Listo, creo que aquí ninguno somos candidatos Entonces, nada, si quieren ya podemos presentarnos los no candidatos Para arrancar esta conversa Entonces, hola a todas, a todos Qué chévere estar otra vez en este espacio Con nuestros invitados de hoy Yo soy Daniel Felipe Soy de aquí de Ciudad Bolívar Habitante del colectivo La Enreadera Y soy parte del Museo de la Ciudad Autoconstruida Gracias, Dani Le queremos contar a quienes nos están oyendo Qué es el Museo de la Ciudad Autoconstruida Para todos, todas El Museo de la Ciudad Autoconstruida Uno es un lugar para Poder reconocer las luchas sociales y comunitarias Del borde sur de la ciudad Es un museo que está en la última estación Del Transmicable Mirador del Paraíso Y principalmente Bueno, muchas cosas principalmente Pero el museo es muy importante Porque es un lugar para acoger todas las voces O muchas de las voces que hay en la ciudad Y que no habían tenido como un espacio para visibilizar Ciertas luchas o sus trabajos o sus activismos Entonces, vuelve un lugar muy importante para la ciudad Justamente por eso también es este espacio Y digamos que pretende abrir diálogos Recuperar esas memorias, resistencias en los territorios Desde las diversidades también Y pues nada, súper contenta con el programa de hoy No sé si su merced se quieran presentar Bueno, muchas gracias Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ale Wells Más conocida como Wells 007 Soy madre y directora de la trinchera Boguera Que es el colectivo artístico Boguero Que hace parte de aquí de la localidad de Ciudad Bolívar Soy aquí habitante de la localidad Nace aquí en 1994 Pues súper feliz por la invitación de Daniel Con esta labor que está haciendo en el Museo de la Memoria Autoconstruida Porque realmente he visto su labor He visto como el resaltamiento de estas comunidades De los colectivos, de las personas y los entes que estamos trabajando Por realmente como un bien Por prosperar la localidad Y pues como que muchísimas gracias por la invitación A ti por aceptarla Hola a todos, todas, todes Mi nombre es Lilo Yo soy la comunicadora social de la trinchera Y estoy muy emocionada por la invitación del día de hoy Ok, súper Gracias Entonces, si quieren, antes de arrancar esta conversa Trayamos preparado un video Justamente sobre la trinchera Boguera Para quienes nos están escuchando Puedan también conocer este proceso tan valioso Esta colectiva Entonces, no sé si Justin nos va a colaborar poniéndolo Y pues ya, ya volvemos Llegó la aplicación que le permitirá crear su evento deportivo ClickMatch Descárguela de las principales tiendas digitales App Store y Play Store Completamente gratis ClickMatch Le permite organizar equipos, torneos, deportes Y en general, realizar una innovación En la organización deportiva ClickMatch ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Llegó la aplicación que le permitirá crear su evento deportivo. ClickMatch. Descarguela de las principales tiendas digitales App Store y Play Store completamente gratis. ClickMatch. Le permitirá organizar equipos, torneos, deportes y en general realizar una innovación en la organización deportiva. ClickMatch. Estampados, confección, impresos y cientos de ideas creativas. ¿Cuál es tu próxima idea? La hacemos realidad en La Bocetería. Contáctanos por medio de redes sociales, Facebook e Instagram como La Bocetería Ideas. La Bocetería, creación y diseño personalizado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Y agarraste tremenda coleta Pulepisco y vareta Caminándola completa Patinándola sin patineta Y agarraste tremenda coleta Pulepisco y vareta Caminándola completa Patinándola sin patineta Y agarraste tremenda coleta Y agarraste tremenda coleta Y agarraste tremenda coleta Caminándola completa Patinándola sin patineta Patinándola sin patineta Patinándola sin patineta Patinándola sin patineta Amandecido, energético y perdido Cometiéndolo prohibido Pero me gusta así Hoy amanecido Energético y perdido Cometiéndolo prohibido Pero me gusta así Hoy amanecido Energético y perdido Cometiéndolo prohibido Pero me gusta así Hoy amanecido Energético y perdido Cometiéndolo prohibido Pero me gusta así Listo, con este video tan poderoso Volvemos, creo que La imagen dice muchísimo En este caso Pero pues entremos De entrada a preguntarles un poco Que nos cuenten El proceso de la trinchera Boguera, que es eso, como nace Y como a quienes nos están Escuchando para contextualizar también Esa apuesta tan poderosa que vivimos allí Bueno, muchas gracias por la invitación Acabas que también les estoy compartiendo Para que nos vean a los que están en Facebook Haciendo todo acá el tiempo Entonces, nada, pues la verdad Para mí la trinchera Boguera Ha sido un proceso muy lindo Porque realmente Llegó cuando más lo necesitaba El sueño principal de la trinchera Es darles clases a las personas Trans, afro y queer Que no tienen recursos Para pagar una academia Y en este caso Pues yo me enfoqué en el Bogu El Bogu es una expresión dancística Que viene de una cultura Que se llama Bolron Y esta cultura viene desde Nueva York Aproximadamente desde los años 60 Años 80 Y es una cultura que viene De la revolución Y de la liberación de las identidades Y de todo lo que consideramos Como diversidad Entonces es un lugar En el que nos podemos explorar A nosotros mismos Y en el que podemos vivir Realmente esa fantasía Donde en un mundo heteropatriarcal Siempre nos dijeron Ustedes no pueden hacer Su sueño en realidad Y realmente pues lo veo así Porque en mi ejemplo En mi experiencia Más allá de lo que han visto En documentales o series de Netflix Como Pose O como Legendary Que pues ahí les veo de referencia O si quieren tener un otro También documental Que se llama Paris is Burning Que está en Youtube También lo pueden ver Como para informarse Un poquito sobre la cultura Porque realmente es algo común Un contexto bien extenso De hecho Viene por muchas categorías Y pues El 20% Es lo único Que ven ustedes Que es lo del baile Pero son muchísimas cosas Más allá Que vienen años de lucha De esta reivindicación De los derechos De las personas trans De las personas afro De las personas latinas En Estados Unidos Que eran las más marginadas Y ahorita pues Se ha vuelto como Un ícono de liberación A nivel mundial Y pues Súper importante Ha sido para mí Como haberlo traído Aquí a mi localidad Donde nací Porque pues principalmente Yo crecí acá En Ciudad Bolívar La mitad del tiempo Y en la otra mitad En Soacha Y pues siempre fui Muy discriminada Porque pues en mi infancia Pues yo no era Un niño heteronormado Sino pues yo era No sabía en ese momento Que yo iba a empezar Mi tránsito ahorita Pero pues obviamente Uno tiene otras infancias Que son infancias trans ¿Sabes? Son diferentes Que nadie Nadie sabe cómo tratar Y pues lo que yo veía En mi barrio En mi cuadra Era abuso Y como el bullying Y que lo Y de mis hermanos Y como todo esto Porque era algo Más sociocultural ¿Sabes? Como que era Lo que tú estabas a acostumbrar Que tenías que ser Súper machito Desde niño De obligar Y pues yo siempre era Súper con mi pantalón Y tica corta Y no sé qué Y así como que Jugando con las muñecas Y en las flores Porque toda la vida Trabajo en la calle Mi mamá Trabajo en las flores Porque mi papá Y la familia Y mi papá Tiene floristería Entonces toda la vida De niño Trabajaba en flores Y como que eso Y como que eso Me ha gustado también Pero pues mi fuerza Ha sido siempre La danza Entonces yo estuve En nueve colegios Distritales Porque por cuestiones De la familia Que una vez con mi papá Y con mi mamá Así porque mi papá Tenía pues problemas De drogadicción Y de alcoholismo Hasta que quedó Habitando en la calle Y pues mi mamá Era fanática religiosa Entonces pues obviamente Yo decía Tengo que hacer algo Pues por romper Todos estos patrones Porque más allá De uno decir No quieren Es porque el contexto Donde yo vivía A los ocho años Me decían Tenga cuidado El colegio Porque acá están Reclutando menores Para la guerrilla Y es ahí cerca Donde tú vives También tú Viste donde mi abuelita Aquí en Altos de Jalisco Y realmente Pues obviamente Nadie tenía Entonces como Ay todos terminaron Su colegio No allá eran Catorce años embarazada Y ya nadie Terminaba de estudiar Los chicos terminaban O muertos O en bandas De alincuenciales O como mi hermano Está en la cárcel Sí como Sabes Como que es Como lo que tú Normalmente esperas Y yo decía No pues yo aquí No veo futuro Yo aquí no veo esperanzas Y no veo tampoco Un apoyo Ni poderme expresar Como soy Entonces Cuando me echaron De la casa Pues me decidí A Chapinero Y me di cuenta Que si allá Las dinámicas Son muy diferentes Que acá O sea a pesar De que estamos En la ciudad Estamos muy marginadas Y pues obviamente Es como estar También en un pueblo Y acá Pues maricadas Se la montaban A uno resto Y yo en ese tiempo Bueno tenía la seguridad De ahorita De decir yo soy así Y me importa un culo La gente Sino que en ese tiempo No se sentía Porque los insultos Iban a estar Golpes de pronto Y refuertes Que una se sentía Tan agravada Que yo Cuando Esto que me pasa A mí le pasa a muchas Y es que Salían del sur Y para el centro Y en el centro Si podían ser las más Mejor dicho Y yo decía Pero que baila No tener que irse allá Y no poder ser una En donde nací Porque es que Este es mi territorio Y pues bueno La vida me devolvió acá Cuando ya Las cosas pasan Por algo Pero pues ya Yo quería cambiar Como de vida Porque pues obviamente En la calle Pues siempre Trabajaba de flores Y muchas cosas vendiendo Pero pues ya Las circunstancias Después de la pandemia Pues yo estudié Administración y todo Y todavía no me había Enfocado en la danza Entonces yo dije Bueno ¿Qué hago? Y enfocarme en la trinchera Para mí fue También reconectar Con mi familia Que fue Lilo Que Lilo ha sido Parte fundamental Para mí desde el colegio Nos conocemos Desde el 2008 Desde el octavo Y pues nada Baja que ya se presente Porque es una parte Importante para mí Bueno Hola a todos Bueno Como decía Alessi Nos conocemos Hace Más de 10 años Del colegio Realmente Ha sido Una amistad Que ha pasado Por muchísimas cosas Pero pues En este momento Yo me siento Demasiado Muy 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 feliz De poder Apoyarla De poder Empujarla Porque Los primeros Videitos De la trinchera Boguera Por si no la siguen Arroba La trinchera Boguera Para que le sigan Por favor Síganla ya por favor Ahí hay unos videos De unos talleres Que se hicieron En el parque De el renacimiento Yo se los grabé Absolutamente Todos 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 Y yo la he acompañado En el crecimiento De la trinchera Que realmente Ha crecido Demasiado Ya hemos estado En el planetario Estuvimos en la marcha Pride En el escenario principal Entonces Eso ha sido Y antes De que estuviéramos Adentro del planetario Estábamos Afuera Ensayando Las clases Afuera Y un día Ale me dijo Un día Vamos a hacer algo Un gol Adentro Y se nos hizo Se hizo el milagrito Sí Porque pues Nunca nos imaginamos De estar afuera Aguantando frío O la lluvia Con hambre Con hambre Sí Y de un momento A otro No es que El Sí El planetario Dice No es que Queremos hacer un bol Y queremos que la trinchera Se encargue De verdad Fue algo Soñado Y muy Gratificante Para mí Entonces es como Emocionante Sí Realmente Sí Como te hizo El milagrito Porque A pesar de que Sin haber pasado Ningún proyecto Sin haber pasado Absolutamente nada Que realmente Pues el planetario Haya abierto sus puertas Fue algo muy lindo Porque digamos Yo estuve trabajando Durante seis meses Aquí en la alcaldía De Ciudad Bolívar En el programa Parceros Haciendo proyectos Para la comunidad En Ciudad Bolívar Y me tuvieron Trabajando Durante seis meses Gestionando esos proyectos Articulando Con la semana De pactarte Con la semana De la juventud Bueno Y a la final En el último momento Me dijeron No, no hay recursos Para tu proyecto Entonces es muy triste Porque teniendo Una alcaldesa Que supuestamente Vela por los derechos De las personas trans Y cuando Y que es de la comunidad Independientemente Su deber es como Simplemente velar Por los derechos Y cuando uno pregunta Como oye Que ofertas laborales Hay acá Y te digan Es que todo es Por meritocracia Entonces yo digo O sea yo haber trabajado Seis meses allá Haciendo proyectos Para que lo botaran A la basura Listo Eso no tiene que ver Conmigo Pero es más Con las personas Que no tienen Ni siquiera Donde caerse Para ir a dormir Que son habitantes De calle O sea ellos también Necesitan méritos Para una oportunidad Eso es a lo que Me refiero Como la desigualdad Tan grande que hay Y la transfobia Porque obviamente Ellos siempre Estamos acostumbrados A los tránsitos binarios Entonces cuando yo te digo Que yo soy Alejandra Pero yo en este momento No me estoy armonizando Entonces si me sale barba Ellos cambian los pronombres Y simplemente Los dan de por hecho ¿Sabes? Y son cosas que bueno Una también le toca Pues mientras que Está en ese tránsito Pero hay que entender Que no todas las personas Están en el proceso De ser no binarias A un tránsito binario Sino que su identidad Así se está No armonizando Pueden ser binarias Perdón Pueden ser no binarias ¿Sí? ¿Sí me entiendes? O sea yo puedo Armonizar Pero yo puedo Seguir siendo Con mi estereotipo De no encajar Ni en lo De ser hombre Ni en ser mujer Entonces siento que Pues fue feo Porque la expectativa En el programa de parceros Fue como que realmente Iban a velar por la comunidad Los dos primeros meses De capacitación Fueron como muy lindos Porque pues si Fue una capacitación Que digo Vamos a ponerla en práctica Pero a la hora Que yo fui a desarrollar El trabajo Allá me decían No pues mira A ver donde se hace No hay computador Literal Me tocó sacar un computador Para hacer el trabajo Durante los meses allá Y en mi casa Y a la final Las chicas Que eran las encargadas Angie y María del Mar Me dijo como No es que los recursos No Y yo O sea Pues hiciste todos esos trabajos Durante seis meses Con aparte No Entonces yo lo que hice Fue erradicárselo A la alcaldesa Y ellos lo que hicieron Fue abusar de su poder Y ellos mismos Responderlos Estos cuando era dirigido Para ella Entonces Se supone que Estamos hablando De que un programa Que está creado Para Para que la juventud No se quede Sin hacer ni mierda Entonces Lo que hacían allá Era Ay llenen esas hojas Y váyanse O sea Realmente no había Un enfoque Porque listo No fue con todos O sea Mucha gente Si la pusieron A hacer cosas muy lindas Que yo digo Bueno Que yo hubiera preferido Saber que no me iban a apoyar Con el proyecto Hacer eso Sabes Como no perder seis meses Que a la final ¿Cuál fue la solución Que menos? Como Dale Haz tus talleres Pero que vayan solo Los de parceros Y yo les dije Es que yo no lo quiero hacer Para ellos Yo quiero ir a las comunidades Donde lo necesitan Llevarles un refrigerio Y a cambio Ofrecerles la clase Porque si no es para eso Yo sigo haciendo este trabajo Que yo lo hago Gratis En la calle Para la gente Y pues realmente Eso es lo que estaba Pues como enfocándose el hilo En lo de la trinchera boguera O sea literal No hemos tenido ningún apoyo De ningún ente institucional Y hemos pasado proyectos Hemos estado ahí Y pues nada Lo único que hemos recibido Fue como el rechazo En el segundo escenario Fue en el prae Ahorita hablando del concierto Que estuvimos Que fue la tarima Pues como más grande Que hemos pisado Como la trinchera boguera Y vamos trece Participantes De la trinchera Y pues nada Nos prometieron muchas cosas Que igual fue muy lindo Pero pues el trato Sin nada que ver Ni siquiera agua Y pues obviamente Es como lo mínimo Cuando uno va a bailar Diez minutos En todo lado Yo lo he hecho de gratis Lo mínimo ha sido el agua Y que la respuesta Del organizador sea Es que ni siquiera Yo tengo agua Porque tú sí Y yo le dije Pues es que yo sí Me estoy presentando Y aparte Cristian que se llama Es de la mesa LGBT Y aparte de eso Si no te estás escuchando No sé si nos trataron mal Porque claro Como yo iba a ese prae A nosotros primero Nos dijeron No les vamos a pagar Y yo les dije A todos Bebes no nos van a pagar Y nos toca conseguir Vestuar y todos Por el amor Dijimos vamos a hacerlo Queremos aprovechar Esta oportunidad Pero vamos a llevar Un mensaje Y es apoyar A la contramarcha Porque la contramarcha Ha sido un movimiento Que ha legitimado Lo que es la lucha De las personas Transmáricas Y no binarias Y no binarias Realmente Sin llegar a capitalizarlo Sin llegar A abusar Como de esa lucha Sino realmente Visibilizarla Y llevarla Para que el director David De la mesa LGBT Es que yo lo etiqueté Salga a decir A criminalizar A las personas Y decir que son Unos vándalos Y que su lucha No está O sea Como Digamos que Tú pones ahí Sobre la mesa O en la conversa Varias cosas Importantes Que me parece A mí Aterrizar Uno Es el tema De Los espacios Justamente Para las diversidades Para este trabajo Tan valioso Que están haciendo Por ejemplo Desde la colectiva De la trinchera Boguera Y es como Como dar Condiciones Y garantías Para continuar Con el trabajo ¿Sí? Con este Y garantías Reales En esencia Cómo hacer La sostenibilidad De los procesos Que creo que también Es complejo Mover los procesos Alrededor de proyectos Porque es una cosa Que no va A largo plazo Sí, claro Nos garantiza Unas condiciones Puntuales Pero no a largo plazo Entonces Claro Hay que pensarnos Y más bien Les pregunto Justamente eso ¿Cómo construimos? O más bien ¿Cuáles serían Esas exigencias? Para garantizar Esas condiciones En el territorio Para las diversidades A mí me parece Revalioso Esto que mencionas Y pensaba Al inicio Como recogiendo Tu presentación Y es como Claro Es muy distinta La experiencia Que vive Una diversidad En el sur De la ciudad A otro tipo De localidades ¿No? Como Chapinero Te usaquillo Porque además Las condiciones Particulares Del sur Son contextos Complejos O sea No solo es Asumirse Como diversa Sino también Claro Estás Siendo Violentada Pero además Estás siendo Empobrecida Pero además Claro Son múltiples Violencias Que atraviesan Los territorios Aquí en Ciudad Bolívar La minería Bueno Un sinfín De problemas Y contextos Complejos Y entonces En estos contextos Además Pues tengo que resistir Siendo diversa ¿No? Y a mí eso me parece Súper valioso Y preguntaría también Por eso Como Porque es importante Hacer voguing Por ejemplo En el sur Porque pensárselo En una localidad Como Ciudad Bolívar Y más bien Les preguntaría también Por ese proceso bonito Que han construido También desde La trinchera Boguera Que sabemos Que no están Digamos Las condiciones Y las garantías Y hay que darnos La disputa Para que eso Este algún día Pero mientras tanto Seguimos construyendo En nuestros procesos ¿Sí? De manera autogestionada Con el parcero Con la parcera Entonces sí Les preguntaría Por eso ¿Por qué hacer Voguing En Ciudad Bolívar Y cómo lo han hecho Cómo ha sido Ese proceso También desde Desde la trinchera Boguera Pues digamos Que inicialmente Eso como que Mi idea Nació Porque pues yo Cuando yo viví En este En el barrio La Paz En Altos de Jalisco Pues lo que yo les decía Como que ser oportunidades Lo que sea El colegio La casa No conocía mi territorio Por el miedo Porque pues Lo que auguraba afuera No era nada bueno Pero pues gracias a Dios Llegó una fundación Que de hecho Ahorita ya está Construyendo su edificio O sea que los conocí Desde que tenía Ocho años Y ellos Era una misión De una iglesia Se llamaba El Club Exploradores De la Verdad Con su plan Cien mil sonrisas Entonces ellos Lo que hacían Era ir Y atacar Una problemática Principal que era El hambre Entonces les decían A los papás Ah les vamos a ofrecer Refrigerio Para que vayan Sus hijos Y les enseñaban Sobre derechos Y sobre principios Y valores Cosas que acá Uno no aprendía En la casa Porque pues no Era lo que teníamos Entonces Obviamente Que te llegan Con refrigerio Y también le decían No los papás También pueden ir Y eran el parque En la calle Entonces yo empecé ahí Y de los ocho A los doce años Ya estaba Hereditándole clases También a los niños Porque para mí Fue un lugar Donde me daban El director De ese Que todavía está ahí Todos los diciembre Nos traía De Estados Unidos A todos Ropa El veinticuatro El treinta y uno Tú sabes que Eramos los más Era papá noel Y lo lindo Era que a pesar De que era una iglesia Él no lo hacía Por la convención Ah es que los quiero Adoctrinar Él decía Quieroles una oportunidad Diferente Porque creían eso Y para mí Alejandro Y su plan Cien mil sonrisas Lo va a compartir Cuando esto Porque ha salvado Muchas vidas Me salvo a mí también Y yo allá Pude explorar Mis talentos Estuve también Como en la música En la parte del coro Y ya cuando Decidí salirme Por las convicciones De mi identidad Y las contradicciones Hacia la iglesia Pues yo seguí Fue con mi danza Que fue lo que Me ayudó A seguir adelante Y ya después Otra vez De dieciséis A los dieciocho años Ya yo me escapaba De mi mamá Y iban a ensayar Las coreografías De la iglesia Pero ya era En la Virgilio Barco Porque pues ya No estaba en clases De principios y valores Sino ya estaba También Mis primeras mariconiadas Pues tocaba Buscar un territorio afuera Entonces ¿Qué pasó ya Después de toda esa experiencia? Y yo decir Como yo quiero Que la gente Tenga oportunidad De que alguien le enseñe Porque pues obviamente Tener dinero Para una academia Yo me he dado cuenta Que era muy difícil Vivir como artista Acá en Colombia Y por eso fue que Yo decidí Estudiar administración Y ya cuando Estudié administración Dije igual Esto no me hace Feliz más bien Y dije voy a darla Toda por el todo Pero mi mayor Parte y mi mayor Trabo ha sido en la calle Ha sido muy empírico Y ha sido muy lindo Porque lo que digo Es de niño Siempre como que He tenido ese dom De enseñar Y lo que dije Fue voy a compartir Lo poquito que sé Entonces Lilo Me dijo Bueno vamos a hacerlo Pero antes de eso Alejo que llegó tarde Acá a la entrevista Incumplida Por eso la vas a sacar Cristal Yo la conocí En el parque Y me dijo Como oye ¿Tú sabes? Y yo estaba en un momento Como que Ay tuve que volver acá No tengo oportunidades ¿Qué voy a hacer? Porque en serio No no las ves Como que nunca ves Que hay ofertas Para nosotras Yo iba a muchas De esas entrevistas Que Claudia Que feria de empleo Que por fin Oportunidades Dicen ¿Cuál es tu última experiencia Se lograr tres meses? Ay no sirve Chao Y uno haciendo filas Y todo Entonces no No den propaganda Estúpida Si no van a dar Una oferta real A la gente Porque pues Si no da la oportunidad Como van a generar La experiencia también En fin El hecho es que yo dije Estaba remamada Y él me dijo Ay me enseñas Entonces yo dije Bueno pues dale Y empezamos acá En Ciudad Bolívar En la concha Le llaman aquí En Casa Linda Ajá En la concha acústica Ahí empezamos En la concha acústica Que eso es como Una iglesia los domingos Y yo no a café Vamos a evangelizar Bogueas Entonces empezamos ahí Y al lado Y era como una pista De patinaje también Entonces ahí aprovechamos Esos pisos Porque es que un piso También es súper importante Para danzar Y no en todo lado está Entonces bueno Empezamos ahí Hasta que pues Obviamente vimos que Yo dije bueno Llamemos más personas Y también entrenamos En el parque del renacimiento Entonces como que yo veía Más afluencia En el parque del renacimiento Entonces Ya si quieres contarles Esa parte Sí porque es que Lo que te digo Acá en Ciudad Bolívar Es como Vamos a bollar Ayer Será que bogeo allá En cambio Que uno les dice El renacimiento Al centro Lo que te digo Se siente más segura De que no les va a pasar nada Sí claro Entonces bueno Entonces de ahí Hicimos los talleres Y de a poquito Fuimos viendo Que se iban llenando Habían clases Entonces ahí fue que Terminamos en Ciudad Bolívar Y ahí fue que dijimos Vamos a hacerlo En el parque del renacimiento Y fue ¿Cuándo fue? ¿En qué fecha? ¿Sectiembre? Agosto-Sectiembre Agosto-Sectiembre El primerito El primer taller Que hubo Bueno por pequeño Entonces de a poquito Se fueron llenando Hubieron unas personitas Muy especiales Que llegaron Desde el principio Y ahora Están en otras casas O simplemente Siguen siendo 007 Entonces es muy Importante Por lo menos Como alquimia Perla Cristal ¿Quién me falta? Camilo Sebastián Chay Tantas personas Tantas tantas Que llegaron A la trinchera Realmente Sin saber Nada Y ahora Ver las que Están en un nivel Tan grande Eso es muy Gratificante Voy a contar Una pequeña experiencia Aquí Hace como Un mes Hubo un bol En el museo nacional Como un mes ¿Cierto? Sí Y una hija De Ale Se lanzó Fue ¿Tian? Tian O sea Muchos se lanzaron En esa bol Y yo Estaba grabando Y volteé A ver a Ale Con una emoción En los ojos Con lágrimas En los ojos Tan bonitos Camilo Se lanzó Y llegó Casi a la final Entonces eso Fue Fue muy 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 lindo Y muy gratificante Verla Emocionada Por su hija Que estaba compitiendo En la final Y yo creo que También le dio emoción En el planetario Con Con Lipsyn Con Lilo Que se lo mandó Sí, sí, sí Entonces también Casi Gano Que con una ¿Te sentiste? Ah Emoción Porque pues realmente Bueno Elipsyn Para los que no sepan Es una categoría Que no es muy vista En la En la escena Ballroom Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo piensa Que es como El show De las drag No es igual En lanzarse En lanzarse En hacer la super Que se quita la peluca No, eso no es Ok Es interpretar la canción Con tus expresiones Es si está diciendo Moribundo, vagabundo, sucio perro Es señalar y decirles Que fuiste tú Ajá No nos digamos mentiras Estaba compitiendo Ante una grande O sea Ah, qué bueno Sí, o sea A ver, qué quiero decir O sea Lilo Ha sido Desde el colegio Siempre pues Ha sido como Un apoyo De esa amistad Y cuando yo Empecé a hacer esto Estos talleres Cuando le dijo Me dijo Hagámoslos Yo me mudé Para Ciudad Bolívar Porque De Ciudad Bolívar Pues por la comodidad Y porque me salió Un trabajo también Que pues Fue un trabajo muy fuerte Pero pues no lo vamos A hablar acá Pero pues fue la manera Y cuando yo empecé Yo literal dormía En el piso Y Lilo lo podía hacer Y Lilo llegaba Todos los días Por la mañana Hacemos desayuno Y nos íbamos a grabar O sea Ella me grabó Todas las clases Y durante dos años Que ya cumplió La trinchera Nunca había tomado Una clase Hasta Bueno Durante año Y nueve meses Hasta hace unos Cuatro meses Que se empezó A meter el linch Y mírala Llegó a la final En el espacio En el planetario Que o sea Para mí Yo ya había hecho Estos eventos En la calle Que por eso fue Que lo Me indignó Lo de la alcaldía Como que querían Apropiarse De todo el proyecto Que yo había hecho Sin poner un solo recurso Ni siquiera Para una botella De agua Y yo dije Y yo dije No pues lo sigo Haciendo yo Gratis Y sigo De a poquito A mí no me interesa La divulgación Sino realmente Llegar a las personas Que le necesitan esto Que realmente Les puede salvar la vida Porque Y a quienes Les necesitan O sea Desde su mirada También Como Sí La trinchera Para qué Y para quién Entonces digamos Que principalmente Yo lo hago en la calle Porque es para Las personas Que habitan Literalmente Estos espacios En la calle Que no tienen Un espacio En la casa Que los han marginado Que son personas trans Que son personas queer Que son personas Que en este espacio Pueden encontrar Un lugar En donde hacer catarsis De sus emociones Y que en la trinchera Ven más que Entrar a la cultura Ballroom O ser una boguera Es como Farsa ya puede Si quiero solo A parchar y aprender Y simplemente A mirar un poquito Porque La gente a veces Siente mucha presión Porque también Yo no puedo decir Que Ballroom Es que Ay el amor del mundo Si es lindo para mí Porque yo lo he vivido Así he cumplido mis sueños Porque a mí me decían Usted nunca va a hacer esto Mi mamá nunca va a hacer esto Y ahorita estoy haciendo Todo lo que me han dicho Que no iba a hacer Y me pagan por ello Entonces es como Que chimba Porque si es lindo Pero obviamente Cuando hay una competencia Pues obviamente Estamos condicionados A muchos Como Problemas sistemáticos Que hay Desde las violencias Desde el racismo Desde la xenofobia Desde la transfobia Entonces como que La lucha de la trinchera Es abrir espacios No solamente de danza Sino también conversatorios El año pasado Hicimos más de 5 conversatorios Estuvimos en la Universidad De los Andes En la Universidad De la Sabana En la Universidad Nacional Estuve como invitada Dictando talleres Y hablando de la importancia Y de las luchas Que hay detrás De toda esta cultura Entonces Pues siento que Ha sido lindo Ver también Como ella ha visto Mi crecimiento Y yo verla ahorita Ella por fin Decirse Marica Esto es lo que me gusta Y verla feliz Y que yo diga Marica Nos van a pagar Por la presentación Así fuera un mal pago Pero listo Ya empezamos Mientras que vamos Porque obviamente Es difícil Lo que les decía Uno tener las oportunidades Porque como sería Ser garante Estas oportunidades Para todos Que realmente Más de abrir Una convocatoria Venga y escriba Su propuesta Es enseñarle a la gente Cómo ganarse Esos incentivos Que hay de artes Que hay el IDPAC Porque allá cuando yo Fue Ay mira Me dijeron así Hay un fondo chicana Date Y cierra mañana Suerte Y yo Parces Yo no sé nada Marica Yo soy una persona Ignorante Acá que nací En Ciencioso Que no tiene el privilegio Y era una universidad Apenas me gradué Del SENA Y yo sé que si una quiere Puede Pero es que a veces A uno le toca Elegir entre estar en la calle Y hacer plata Claro La formulación de proyectos También es privilegiada Y mucho tiempo Que no tenía El computador Marica O sea a mí me robaron Y hasta que lo saqué Para esta gente De la alcaldía Pero menos mal lo saqué Porque le sacaba Buen provecho Aprendí a editar Ahí fue que hice el video Que acabaron de ver Antes de entrar acá En ese computador Marica O sea Lo agradezco Porque a la final Yo dije Marica Tengo que sacarle el provecho ¿Sabes? Y no es porque una no quiera Es que a veces Obviamente le toca No enfocarse Más su tiempo En trabajo Yo tenía hasta tres al tiempo Y ahorita dije No más Voy a trabajar Pero en lo que me gusta O sea Voy a hacerlo Porque pues Ahí está Y también sigo abriendo Los espacios Para que sean gratuitos O sea Si a mí me llaman Un lugar a editar clase Yo priorizo Que ese lugar Deje la entrada gratuita A todo el mundo Sobre Y si no al menos A las personas A las personas trans Por ejemplo Ahorita Yo como priorizo Que se den esos Como derechos O ayudar a las personas De que sientan Un lugar inclusivo Que no lo sienten Abriendo este tipo De eventos Que se llaman Kikis o Vols Que van Y después de tanta clase Que todo van Y tanta cosa Van a demostrar El momento de su talento Y pues se les va a dar Un incentivo Entonces dentro del Ballroom hay premios Hay certificados Hay cash prize Y sobre todo Hay algo que es el prestigio Entonces Cuando yo voy a caminar No solamente va La gente de la comunidad O gente de la calle Va gente Diseñadores Fotógrafos Van a academias Van a empresas Que te van a decir Mucha gente Que yo he jueciado Y me han dicho Marica me salió Una serie de televisión Ese día Que gané algo ¿Sabes? Entonces sí Se puede cumplir los sueños Acá es el momento En las cámaras O sea para nosotros Ballroom es como El can Es la alfombra roja Porque realmente Es el momento Que tenemos para brillar Para contar nuestras luchas Que hay detrás Del CIA Del VIH Del clasismo De la transfobia De marica De toda la corrupción Que hay detrás De la alcantía De Ciudad Bolívar Además Que hemos tenido Invitados Que han venido De varias partes Del mundo De Alemania De Chile De México De Costa Rica De Brasil Hemos tenido Unas grandes clases Y invitados Que yo digo Wow O sea De verdad La trinchera Ha llegado Tan lejos Que ya personas Internacionales Vienen Entonces eso Es otra cosa Que a mí Me súper emociona Digamos En los primeros eventos Que hicimos Literal Así como empecé Las clases Fue en la calle También En el parque El renacimiento Yo mandé El permiso Y me contestaron Nueve meses después Dale Hazlo Yo dije No me tocó Hablar con el administrador Porque pues Cuando uno va con sonido Y gente Y decoración Joden Y el administrador Como date Pero deberías empezar A cobrar Yo veo que tú traes Mucha gente Marica La gente Viendo la corrupción Yo le dije Sí Yo empecé a correr Pero déjame hacer el evento Hice dos eventos En ese parque El renacimiento Súper lindo O sea Ahí está el registro Para que lo vean Se llamó La Chiva Ball ¿Por qué se llamó La Chiva Ball? Porque a pesar de que Estoy en una cultura De Nueva York Esto también es de nosotros Porque nosotros lo vimos De otra manera ¿Sabes? Nuestras luchas Empezaron desde el paro nacional Por ejemplo aquí Desde el 2019 al 2021 Que se ha visto más La visibilización del bogey También fue gracias a hermanas Como Pisces, Carolina Y Neni Nova Que se pararon frente al ESMA Ese mismo día Nosotras también estábamos En otros puntos Bogeando Sin armas Sin absolutamente Nada más Que las tanguitas O la sudadera O los sándwiches En ese caso Que yo cargaba Que me los quitaron No El ESMA botó Una de estas lacrimógenas Al lado Y yo hice así Y se me metió Y ya pues De a todo el mundo encima Todos los sándwiches Toda la comida Y yo estaba Era quiero vivir Y me daba mucha impotencia Porque ese día Fue que mataron a Dylan también Por eso fue que pusimos La canción del principio Porque realmente acá La ley de garantías Por las personas No existe O sea Realmente es como Ojalá funcionara Lo que está en la propuesta Que es la ley integral trans Que aborda pues Como toda esta base Que tengamos unos derechos Tanto en la salud Como en la educación Y que pues ojalá No se quede solamente En lo escrito Tú pones ahí Algo bien importante Y que lo pensábamos Con Dani también Para este espacio Y es la calle también Como un escenario De disputa Y de resistencia Y la calle No solo en el ejercicio Del baile Del voguing Sino también Que se vive En el paro nacional Yo recordaba Justamente como Toda la resistencia O como La danza del voguing Se hizo muy popular En el paro nacional ¿No? Y yo les veía Y decía Como estas nenas Reparadas Bailándole al ESMAD A la policía Y es también Redisruptivo ¿No? O sea Me preguntaba Como bueno ¿Y los policías Que hacen ahí? ¿No? Porque es como Cuando hay cámaras No hacen nada Pero después Pues lo que ya Sabemos Las tristes historias Aunque pues Este trabajo Ha sido un trabajo En conjunto De muchas maricas Como el frente Transfeminista Maricón Que aunque duró un tiempo Fueron de las principales Que estuvieron ahí Tolopozungo Que si es como El que más Ha hecho Como Este Esta sonoridad En la que todas Digamos Que en Bullrun Hay un sistema De casas Que son Las que aceptan Y son familias Entonces todo el mundo Tiene una casa Entonces Yo soy 007 Significa que yo no Pertenezco a ninguna casa Entonces yo creé El espacio Para ayudar a la gente Que no tiene casa ¿Sabes? Que dice No pues tampoco Quiero estar sola Pero pues tampoco Quiero estar en una casa Como que se tomen el tiempo Entonces yo acá 007 Los que quieran Pero pues no No significa que son Todos los 007 Sino pues Los que se sientan Como acá Porque obviamente Yo no me puedo Como apropiar de eso No es que yo represento A todos los 007 No A algunos A los que quieran Gracias Pero pues la que viví En Colombia Pues digamos que sí Porque pues digamos No había un espacio Abierto para Les 007 Entonces digamos Que Ale lo abrió Entonces a pulso Por eso le decimos Madre Porque entonces Ella fue la que Creó el espacio Acogió a muchos Y entonces Por eso En la cultura Pues le dio El nombre de madre La calle Más que todo La calle Entonces A la final Todas esas personas Como Azul De la House Of Tupamaras Steven Arcadia Que eran como Las lideras De Tolopozungo Pues Y pues La red comunitaria La final Todas Sin importar Casa Colectivo La que fuera Todas nos vestíamos De verde Y todas A gritar Una sola cosa Tolopozungo Porque pues también Fue muy fuerte Lo que la policía Hizo con las trabajadoras Sexuales En pandemia De irlas a maltratar A pegar Ni siquiera Dejarlas salir A la calle Y pues no es Una apropiación De la lucha Porque pues Siento que es ser trans Entonces eso Se me apaña Pero no necesaria Tengo que Que sufrir Esa violencia Para yo poder Ir a bogear Por ellas Porque pues Ellas no van a estar Bogeando Ellas estaban Buscando ir a trabajar Porque yo sé Que es trabajar En la calle Pero si yo puedo Ir a hacer visible Su lucha Que son las mismas Prácticamente Solo que ellas No van a estar allá Rompiendo celeste Pues nosotros Lo hicimos visible De esa manera Y pues creo Que fue la manera Más efectiva Porque fue como Que todo el mundo Wow La bogeera No sé qué Y ahoritica Realmente en Colombia El boge Ha tenido un auge Muy grande Una fuerza increíble O sea Principalmente eso fue Como muy underground Por lo que yo les decía Nació en Harlem Y fue en un barrio De Nueva York Donde el 80% De la población Era afroamericana En ese entonces Pero era muy racista O sea Como en todo lado A pesar de que Era el 80% De la población Entonces estos espacios Eran para las dragas Para las personas Que querían Como servir Esa fantasía Que en el mundo A ti te decían No tú no puedes trabajar Porque tú no cumples Los estereotipos Porque eres negro O porque eres latino O porque eres trans O porque eres queer Entonces en Ballroom Siempre era como Imitar esa fantasía De Bueno esta categoría Es la secretaria Entonces tenías que vender La secretaria Y quien te lo vende más Y pasar por Desapercibida Entonces es como Lo quiero hacer Porque se den cuenta Que yo también Puedo encajar en su mundo O Va a burlarme A veces Es como una burla Súper perfecta Porque para muchos Nos parece ese mundo Tan Tan payaso Es como un circo ¿Sabes? Como toda la politiquería Entonces se utiliza Es como de esa manera Que yo lo puedo Es un arte también ¿Sabes? Es decir así Tartarse de una espada O mostrar una realidad Masculina O mostrar una realidad Másculina Independientemente De la identidad Que tenga Es el arte en función También como De decir Bueno aquí somos Aquí estamos Estamos aquí también Habitando el territorio Y eso me parece Supremamente valioso Como a propósito De lo que hacen Yo sé que ya Yo sé si Me estás haciendo ojitos Porque el tiempo Se pasa muy rápido Pero no sé Dani Si tú querías dar Como algunas Reflexiones Es como muy poderoso Como escuchar La experiencia De la trinchera Porque igual Como que la experiencia Personal de Ale Es una experiencia Vinculada con lo comunitario Que se organiza Hace muy pequeño En un escenario Totalmente diferente Para generar un liderazgo Como ballroom Aquí en Ciudad Bolívar Como toda esta resistencia De la calle Como en escenarios Tan adversos Hacerlo con la danza Y con el movimiento Que es algo que vimos Como en tu video Como esta obra Y esta potencia Del territorio Y el cuerpo Que no está normado El cuerpo Que no está ahí Está como atravesándolo todo Y transformando Un montón de espacios Entonces me parece Como muy muy poderoso Como esta experiencia Que nos comparte Ale Aquí en el sur Como como bogear Como como el movimiento Y el cuerpo Transforma los territorios Transforma los espacios Como se habitan Y de una cambia Y eso me parece Como impresionante Sí Yo también pensaba Como también Pues el cuerpo Y la danza Y el arte Como llega a ser Tan disruptivo También en estos espacios Y pensaba Que esta conversa Justamente nos deja Muchas reflexiones Alrededor de eso De cómo construimos Espacios seguros Pues para que las diversidades Puedan habitar el territorio Sí Puedan habitarlo también Desde lo que son Desde sus apuestas Y que no tengan que Hacer esto que decíamos Como no Se van al centro Y allá sí pueden ser Porque eso me parece Supremamente complejo En últimas Claro Como garantizamos También Que las diversidades Del sur De una localidad Como Ciudad Bolívar Puedan ser Y puedan estar aquí Y creo que Pues El camello El proceso Que ustedes llevan Es supremamente valioso En ese sentido Porque empiezan a construir Espacios seguros Pero además De manera colectiva ¿No? Como nos apañamos Entre nosotras Total Y digamos que yo quería También como Hacer una invitación A todas las personas Diversas en Ciudad Bolívar Que realmente Hay un lugar acá Que se llama La Mesa Diversa De la localidad Y que también Lo dirige Shakira Quiero darle las gracias A ella Y a todos Los que hacen parte De la Mesa Diversa Porque realmente Han sido un apoyo Han sido un lugar Que hemos mirado Entre otros colectivos Como podemos Generar comunidad Y también gracias Al trabajo Tuyo Daniel Por acercarme Porque realmente Eso es lo que necesitamos O sea Está bien Que saquemos Nuestro máximo potencial Como personas Individuales Porque es lo que Necesitamos Para mejorar Como sociedad Y evolucionar Pero si no Hacemos todo En comunidad No vamos a avanzar A ninguna dimensión Entonces En comunidad Lo que necesitamos Para acabar Con las estructuras Que están Para garantizarle A las personas Que todas tengan Acceso a la educación A la información A la gestión De proyectos Que es algo importante Porque los recursos Están Están todos los mecanismos Las instalaciones Pero es que no Nos los quieren dar Entonces tenemos Que garantizar Que eso se brinde Abiertamente Y que Permede a todos Y nada Agradecerles a ustedes También por la invitación No, ahí ya Para cerrar Creo que Bueno Estas conversas Me parecen Supremamente interesantes Y van enmarcadas También en un proceso Más amplio Que lleva Dani En el Museo De la Ciudad Autoconstruida Que veremos No sé si Quieras como contar Sí Todo Estos Como conversaciones Diálogos Que hemos tenido Y afecto Hacen parte De un proyecto Que pues De la mesa diversa Justamente Que es Resistencias Y Memorias Diversas De Ciudad Bolívar Y que entonces Estos diálogos Construyen como Una reflexión Muy poderosa Para poder Hacer una exposición En el mes de noviembre Vaya mal La esposa Está muy linda Va a estar increíble Como para Escuchar Visibilizar Estas resistencias Estas voces Visibilizar la diversidad Visibilizar Que tan diferentes somos Y esas voces Que todos Y todas Podemos tener Entonces es muy Muy chévere Como este espacio Por esto Total Porque pues Es un trabajo Que se ha construido Con la mesa De Ciudad Bolívar Y muchas Muchas experiencias Enriquecedoras Para todos Que deberían conocer Y pues nada También antes de ir No podía irme Sin dejar Como esta pequeña Denuncia De la organización De Estados Iberoamericanos Que ellos Dieron unos dineros Para que en la localidad Se efectuaran Educación Gratuita A los jóvenes Y las personas diversas Se hizo una reunión En la alcaldía En la Casa de la Cultura El código O el convenio Es el 688 Del 2002 Funcionario Jorge Montoya Y realmente Lo que pasó Fue que no cumplieron Con lo que estaban ofreciendo Que era un técnico laboral En artes En educación Nos habíamos escrito Pasamos documentos Seis meses Y a la final Como siempre La corrupción Que los operarios No estaban Ofreciendo En esos cursos Entonces Pues la platica Se perdió Entonces Como para que miremos No nos dejen robar Porque es que es la plata De todo eso Esto es para que también Ha servido Para denunciar Un poco Eso está bien Como Y exigir También Condiciones Garantías Para las diversidades Porque claro Estamos allí resistiendo Pero no todo el tiempo Está bien resistir También hay que Tener garantías De vida digna Acceso a la educación A salud Y al trabajo Ajá Es un ejercicio Como de todas y todas Y ya Nada Pues yo Quiero agradecerles También por Por acompañarnos Gracias Gracias Por la invitación Gracias Y a Justy También Gracias Tan poderosa Creo que es un espacio Bien bonito Para seguir construyendo Que también está En autoconstrucción Y que cada vez Vamos recogiendo Más memorias También como nos soñamos El territorio Entonces Súper agradecida Con Dani también Y ya Creo que ya Ah bueno A Clásica Radio Por supuesto Siempre por Recibirnos A don William A Justin Que está siempre Allí en lo técnico Dentro de Ocho días Creo que es festivo No va a haber programa Pero el próximo jueves Estaremos viéndonos Para seguir hablando Alrededor del territorio Y como empezamos A construir También desde allí Vale Gracias Arroba la trinchera Hasta luego Chacé